A pesar de que a principios de mayo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, concedió una entrevista a ECN en sus noticias donde descartaba el proyecto, ahora tras una reunión con la Asociación por Activación de Pérez de León dijo que es factible desarrollarlo. La agrupación le explicó al jerarca que la intención no es ampliar en su totalidad la carretera interamericana sur en el Cerro de la Muerte, sino algunos tramos donde sea posible. La propuesta incluye una planificación por etapas anuales de 10 kilómetros por año. Las fuerzas vivas del canto generaleño indicaron que cuentan con varios estudios del proyecto, que serían importantes que sean analizados pues se comenzaron a trabajar con el anterior ministro. Ahora Villalta dijo que el proyecto será valorado y que en septiembre esperan tener los estudios de preinversión. En realidad no está descartado, en algún momento yo lo mencioné pensando en una ampliación a un tercer carril en la totalidad de la ruta, no de una forma atractada por decirlo así, o en aquellos espacios donde las rectas permiten hacer una ampliación. Sí lo vamos a valorar. Está incluido ya en la programación que tiene el CONAVI, el planeamiento institucional, a partir de septiembre con un estudio de preinversión que nos va a arrojar la luz de cómo se va a llevar a cabo la ampliación de ese tercer carril en algunos sectores. La reunión se llevó a cabo el sábado 21 de mayo en las instalaciones de la Cámara de Comercios de la región Brunca en San Isidro de El General, como cierre a la gira de dos días en el cantón con el fin de conocer el estado de las rutas en asfalto y de lastre. El jerarca estuvo inspeccionando caminos como la ruta entre General Viejo y Miraflores, Rivas San Gerardo, Rivas La Piedra, Los Puentes Los Reyes y Las Mesas, entre otros. Un balance, un balance digamos muy positivo del estado de la red vial nacional pavimentada, de las inversiones que hemos realizado. No puedo decir lo mismo para la red vial nacional no pavimentada, que es la red vial en lastre, pero en realidad pues tenemos opciones de darle intervención a esas rutas y de proponerle algunas condiciones o situaciones a la gente de Pérez Celedón que los lleve pues a sentirse satisfechos con el trabajo que vamos a hacer. Tras las diferentes inquietudes planteadas, el ministro se comprometió que en un plazo de 30 días brindará un informe. Mi compromiso es analizar la nota en todos sus alcances y tenerles una respuesta antes de 30 días, para lo cual desde luego hay que hacer un esfuerzo importante, pero lo vamos a hacer como un compromiso con el pueblo de Pérez Celedón. Cabe indicar que durante esta gira también realizaron una visita a la pista de aterrizaje con el fin de hablar sobre el proyecto que se tiene pensado realizar para que este espacio sea más utilizado. Bueno, efectivamente es un proyecto de la Dirección General de Aviación Civil, ya se están haciendo algunos estudios, algunas valoraciones, vamos a tratar de darle el mayor impulso posible como presidente de la Junta Directiva del Consejo Técnico de Aviación Civil y desde luego pues esperamos tener resultados y informarlos a la comunidad de Pérez Celedón. Cabe indicar que esta es la primera gira que realiza Carlos Villalta fuera de la capital sin mandato presidencial, tras asumir como ministro del MOP en febrero anterior.